No sé qué es eso, ni me importa, la verdad. Su puta madre. Así de claro. Vale. Bien. Uf, casi me mato. Hay que tener cuidado. Bien. Bien, bien. Perfecto. Sí, señor. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Aunque me ha quitado la cosa, pero bueno, no pasa nada. ¡Bien! ¡Bien! Vale, tomar por culo. ¡Aaah! Pesaos. ¡Aaah! Ya está este. Vamos, artificiales. ¡Venga! ¡Buf! Me he librado, pero bien. ¡Papapapam! ¡Papapam! Vamos a ver cómo huella esto. Bien Bien, perfecto Bien Bien, bien No, ven aquí No Fuck Bien Bien Gracias por ver el video.